Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, tú que has tenido que hayas estado en esta comparecencia, en esta comisión, digamos, de investigación del Congreso sobre esas grabaciones, esas supuestas maniobras para crear pruebas, digamos, a nivel policial contra el independentismo catalán. Cuéntanos cómo ha ido la declaración de Jorge Fernández Díaz. Si te parece, luego analizamos lo que ha sido el follonero del acto, si me permiten la expresión, que ha sido el señor Rufián. Pero, las explicaciones de Jorge Fernández Díaz. Sí, bueno, pues vamos a ver. Han sido aproximadamente tres horas de comparecencia de un Jorge Fernández Díaz, que se lo ha visto debilitado a causa de la enfermedad de cáncer que padece y que no oculta. Incluso ha tenido que pedir un receso en un momento de su comparecencia para tomarse una Coca-Cola y para descansar. Y bueno, Gonzalo, para mí la conclusión de la tarde-noche es que las comisiones de investigación en días como hoy se demuestran inútiles para la función que se les encomienda, que es precisamente investigar. Me parece que hemos llegado a esta comisión de investigación con mucho discurso prefabricado, y en este caso incluso obsoleto, porque el debate en torno a la supuesta policía política, como sabes, no es nuevo. Hoy incluso algunos compañeros en el pasillo se hablaban de revival en el Congreso. Por tanto, creo que sí que es verdad que ha sido una comparecencia tensa, donde ha habido momentos de duro enfrentamiento entre el ministro y algunos diputados de la oposición, pero que en el fondo no ha ayudado gran cosa a desvelar nada de lo que se está investigando. Fíjate, el ministro hoy ha negado todo, ha hecho un discurso de negarlo absolutamente todo, cualquier acusación. Ha dicho que todo aquello formó parte de una conspiración. ¿Habéis verdad que ha habido un momento en el que le han preguntado en concreto si está en condiciones de descartar que alguno de sus comisarios fuese quien colocó los micrófonos y ha dicho, y esto es nuevo, no puedo descartar absolutamente nada? Eso es interesante, porque si habla de conspiración tendrá que decir quién hizo esa conspiración. Si solamente había dos personas y el propio ministro del Interior hoy ha exculpado a su interlocutor, a Daniel de Alfonso, tendrá que explicar quién hizo esa conspiración. Y fíjate, él se define como víctima. Gonzalo, esto es interesante, porque él habla de una conspiración y se define como víctima. Y esto sucedió en junio. Ha pasado casi un año y no se tienen noticias que el ministro ni tampoco Daniel de Alfonso hayan acudido a un juzgado a denunciarlo. ¿Por qué esto es interesante? Lo explico. Los policías... Sí, explica, explica, cuéntanos, cuéntanos, a ver. Los policías, con los que nosotros hemos podido hablar desde entonces, han explicado en algunas ocasiones que cuando ellos investigaron, te estoy hablando de esa investigación interna que se hizo a raíz de la difusión de las conversaciones, ellos explicaban en privado que ellos tenían las manos atadas, porque ellos tenían que hacer una, por así decirlo, una investigación interna, limitada. Si tú acudes a un juzgado, un juez te puede dar el permiso para autorizar unos teléfonos, para monitorizar una geolocalización de un teléfono móvil, es decir, para ampliar mucho más el ratio de investigación, llamar a declarar a la gente, pedir testimonios. Si tú no vas a un juzgado a denunciar, claro, tú ya estás limitando de entrada la propia investigación. Coincidirás conmigo, Gonzalo, en que si tú te sintieses víctima de algo, acudirías a un juzgado a denunciarlo. No, no, sin lugar a dudas. Entonces, Alejandro, vamos a ver, se sienten víctimas, no han denunciado, por otro lado ha dicho el señor Fernández Díaz que todo fue una conspiración, ha negado que haya sido la posibilidad o la hipótesis de que haya sido su interlocutor, el señor de Alfonso, quien le grabase, con lo cual no queda claro, o después de haber escuchado a Jorge Fernández Díaz, quién cree el que le grabó, más allá del objetivo que era perjudicar, dice él, a él y al PP en las elecciones. ¿Quién le grabó entonces? Claro, él cuando habla de conspiración, ha habido un momento muy concreto, que ha sido una de las respuestas más enigmáticas de toda la tarde, en la que un diputado del PDCAT le ha preguntado exactamente eso que me estás preguntando tú, Gonzalo. Le ha preguntado, bueno, entonces, ¿quién fue para dejar la posibilidad de que fuese algún comisario? Entonces, fíjate, el ministro ha dicho, bueno, yo puedo tener una idea, y te la podría decir en una conversación coloquial, pero una comisión de investigación se viene con datos, y si no tengo datos o la certeza es suficiente, no lo puedo decir aquí. Es decir, el ministro ha dejado claro que él, bueno, pues tiene por lo menos una opinión sobre cómo podría haberse filtrado sus conversaciones a los medios de comunicación en plena campaña electoral, pero no lo ha querido decir. Bueno, estamos en una comisión de investigación, ya te digo, me parece que ha habido mucho de discurso precocinado, mucho, pues por así decirlo, argumento que ya se conocía, que no ha sido muy distinto del que se dijo en su momento, y que la gente ha estado en su papel, tanto el ministro como Daniel de Alfonso, como los diputados de la oposición. Bueno, vamos a escuchar a Alejandro, si te parece. ¿Cómo ha hablado en la... también le han preguntado sobre la última parte de la última reunión que mantuvieron el señor de Alfonso y Jorge Fernández Díaz, donde Fernández Díaz dejó bien claro, de alguna manera, que pretendía filtrar a la prensa a fin algún tipo de dato que pudieran destruir carreras de políticos, y también con la connivencia, digamos, o con la ayuda de la fiscalía. Vamos a escucharle lo que dijo en su día. Esto, si se publica, a ti te perjudica, ¿no? A mí me vuelve, a mí me mata, porque esto se puede publicar si quieres, ministro, si quieres que se publique, yo me comprometo a que se publique, pero déjame que entonces cierre el expediente, le dé el poscorrón, le mande la propuesta de informe diciendo que eso se tiene que anular, etcétera, etcétera, y tres, dos meses después, un periodista lo averigua. Pero ahora... Ahora, 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 si lo ha... Es que ahora no lo tengo cerrado, ni si lo ha... La fiscalía lo hace, lo hace, lo hacemos a la gestión... Si la fiscalía me dice, oye, lo he leído, yo entonces lo cierro, los informes los tengo hecho. ¿Cuánto tiempo lo puede sacar a esto? Tres semanas. No digo para, porque entonces una vez presentada la fiscalía, si no, pues ya puede salir, porque ya puede ser la fiscalía. No, a ver, si da la fiscalía, puede salir todo lo que sea. Yo, como ha salido un año y medio después lo de Jordi Pujol Jr., para nosotros lo llevamos a la fiscalía en abril de 2013. Claro. Bueno, esto que se dijo, no sé qué excusa ha dado para decir que eso no lo dijo, si es que era un montaje, se había tergiversado la conversación, ¿cómo lo ha justificado para decir que es mentira, Alejandro? Bueno, pues él niega, niega tajantemente, y además ahí ha sido muy contundente, ahí se ha visto a un ministro especialmente airado, él niega que dijese la frase, que fue prácticamente la más popular de todas las grabaciones que trascendieron, que es esa de la fiscalía te lo afina. Él niega que dijese esa frase. Es más, él dice que lo que dijo textualmente fue la fiscalía, en fin, ha. Es decir, una frase inacabada. Y es más, él reta al Congreso de los Diputados a someterse a una prueba pericial sobre lo que hizo, sobre cuáles fueron sus declaraciones, para acreditar, y él está convencido de ello, y tiene la certeza, y lo defiende además de una forma, ya digo, contundente y airada, que él no dijo, te lo afinas, sino dijo, en fin, ah. Bueno, una última cuestión, Alejandro. Me gustaría que escucháramos hoy al que se ha intentado elegir, elegir como protagonista, que ha sido el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, siempre hace lo mismo en todas sus intervenciones parlamentarias, buscando la foto, el titular, que mantenía este interrogatorio con palabras subidas de tono, ha sido bastante desagradable el teta-tet que mantenía con el propio Fernández Díaz y también con el señor de Alfonso. Lo comentamos, lo vemos y lo comentamos. ¿Se arrepiente de lo que dice? Una cosa es lo que yo decía, y otra cosa es el sentido que se le haya podido dar a esas conversaciones. Hay veces que se dicen cosas, pues en privado y en una conversación coloquial, que, en fin. Pero siendo el ministro de Interior igual es. Pero ahora el ministro de Interior es una persona también, y también tiene derecho, pues, a tener una conversación, bien, relajado, como la que tuve yo. Un farol, una sobrada, que diríamos. Bueno, pues no le digo que, no le voy a contradecir. Entiendo que Reino Unido y Canadá no son una democracia. He dicho constituciones escritas, el Reino Unido no tiene una constitución escrita. Me refiero a la realidad, es que la gente votó y la verdad es que la tierra no se fracturó. Pero mire, yo, yo... Y el sol siguió saliendo. Se sabe, señor Rufián. Tengo poco tiempo, señor Frankel. Bueno, pues, en fin, si puede, me lo descuento. Tercera. Yo le digo una cosa. ¿Acepta usted someterse a un dictamen pericial para ver si yo digo tolacina? Lo acepta, yo lo acepto. ¿Está negando en sede parlamentaria que usted dijo eso? Estoy negando que yo dijera eso. ¿Lo está negando? Sí, sí, lo estoy negando. Parece esto el Bernabéu. Vamos a ver, ustedes son mamarrachadas. Me preocupa... Igual tengo que pedir yo perdón todavía porque me llamen gilipollas. Y le puedo asegurar, le puedo asegurar, que en lo relativo a la lucha contra el terreno de ETA ha prestado importantes servicios. También ha conspirado. No, no, yo he dicho lo que he dicho, eso lo ha dicho usted. Porque la última palabra no está dicha. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Puedo decir algo sobre esto? Bueno, no es igual, no es igual. Bueno, Alejandro, y también lo que ha tenido el cara a cara que ha mantenido con el señor de Alfonso, ¿qué buscaba? Porque entiendo que entre los corrillos de periodistas está claro que el objetivo era buscar el titular, ¿no? Sí, y desde luego que lo ha conseguido, ¿no? La mayoría de medios de comunicación hemos hecho una información específica de lo que ha sido el rifirrafe con Rufián, que es verdad que ha sido bastante más duro el primero, el que ha mantenido con Daniel de Alfonso. Casi te diría que en el segundo, por así decirlo, ha levantado el pie del acelerador porque el primero ha sido bastante más agrio y bastante más duro. Es verdad que en la sala Cánova se ha respirado un ambiente de mucha tensión, sobre todo porque había muchos diputados que estaban protestando por la escena. Se han escuchado gritos de qué vergüenza para el Parlamento, incluso descalificaciones hacia el propio Rufián, que se ha dirigido a algunos diputados del Partido Popular con apelativos como hooligans o como lo que habéis escuchado, esto parece el Bernabéu. Se han escuchado insultos como mamporrero, gámster directamente, gallina, gallo. Ha sido bastante agrio. Ya luego con el ministro, pese a que lo que hemos visto ha sido un enfrentamiento también subido de tono y es verdad que ha sido duro, pero ha sido bastante más duro el primero. Bueno, básicamente lo que le ha preguntado Rufián al ministro ha sido por lo que él llama la X de la Operación Cataluña. Lo que te decía al principio, Gonzalo, al fin y al cabo, la conclusión que teníamos un poco allí, los que estábamos delante, era, bueno, y esto de cara a una comisión de investigación, es decir, a ir al fondo de la situación, quién grabó la conversación, qué prácticas más o menos lícitas utilizó la policía para perseguir la corrupción en Cataluña. Al final de eso no nos ha quedado ninguna conclusión clara, sí. Mucho fuego artificio, mucho discurso, mucho lo que hemos escuchado, es decir, ese debate tosco, duro, agrio que va a ocupar titulares, pero no nos llevamos ninguna idea, ninguna conclusión, por así decirlo, concluyente, valga la redundancia, para sacar una idea clara de lo que sucedió aquellos años. Queda clarísimo. Alejandro Recaijo, con esta última reflexión nos quedamos. Gracias por haber entrado en el Cataluña desde el Congreso en directo y muy buenas noches. Gracias a vosotros.